hola mis amores cómo están bienvenidos a maribel cosmetics en esta ocasión les traigo mis favoritos actualizados para el cuidado de la piel todos de bajo costo yo siempre trato de irle campechaneando algunos vídeos los hago sobre productos de alta gama y en otras ocasiones les hablo de productos económicos así que si les interesa conocer también cuáles productos me encantan y que son de alta gama productos de marca pues también déjenme sus sugerencias en los comentarios y antes de empezar solamente quiero darles un anuncio muy importante a lo mejor muchos que me siguen en mis redes sociales ya se enteraron pero acabo de abrir un nuevo canal aquí en youtube se llama live mami y en este canal les voy a platicar todo sobre mi embarazo temas de maternidad del hogar recetas tips decoración y todos esos temas que no tienen tanto que ver con el mundo de la belleza y el maquillaje así que si quieren estar al tanto del chisme y acompañarme en esta nueva aventura pues los invito a que se suscriban a live mami les dejo el enlace para suscribirse aquí abajito y para todos aquellos que ya se suscribieron muchísimas muchísimas gracias me da mucha emoción y felicidad comenzar este nuevo proyecto así que espero que lo disfruten mucho y que se suscriban porque también pronto va a haber muchas sorpresitas en ese canal y ahora sí comenzamos de limpiador facial el año pasado estuve intercalando entre dos productos uno es este de la marca neutrógena que contiene extracto de toronja que de hecho me acabo de terminar ya tengo que ir a comprar el repuesto lo conozco desde hace años y lo recomiendo mucho si tienen pieles mixtas a grasas o con problemas de granitos ya que limpia la piel a profundidad y me ayuda a controlar la producción de grasa me matifica la piel pero no me la reseca en exceso y además huele delicioso y bueno nunca he tenido problemas de irritación con este producto lo he comprado en muchas ocasiones y bueno es muy muy bueno y otro que también usé bastante les voy a dejar por aquí la foto lo vieron hace poco en un vídeo de productos terminados es un gel limpiador de garnier contiene aloe vera y este ingrediente natural nos ayuda a hidratar la piel a suavizarla y además funciona como agente antibacterial para que no se nos hagan brotes ni granitos limpia la piel súper bonito me la deja bien fresca suavecita y me quita el exceso de grasa pero tampoco me reseca la piel me la deja bien bien linda así que cualquiera de las dos opciones se las recomiendo mucho y los pueden conseguir en el súper o en la farmacia como tónico para el rostro estuve usando casi sin pausa este de la marca lash se llama tea tree water que contiene extracto de árbol de té y de toronja entre otros ingredientes naturales que ayudan a cuidar tu piel y a mantenerla limpia para que no te salgan tantos brotes he notado que con el uso constante yo lo uso por las mañanas y por las noches el tamaño de mis granitos se va reduciendo como que los va secando poco a poco y efectivamente me salen menos granitos y espinillas la piel se siente súper fresca cuando te lo aplicas y ayuda a reducir la irritación la inflamación en la piel el enrojecimiento está disponible en dos tamaños este es el tamaño chiquito y también hay un tamaño una botella más grande que conviene un poco más en cuanto a cantidad precio pero este les va a durar mucho rinde un montón y lo mejor de todo es que es un producto vegano en la categoría de crema hidratante una que usé un buen fue esta de la marca teatrical con células madre es la que dice aclaradora y de hecho hace no mucho les hice un vídeo especial con cremas aclaradoras para las manchas en la cara de bajo costo y esta fue una de mis favoritas y creo que es la que más uso porque tiene una consistencia muy agradable como que muy ligerita se presta mucho para el diario sobre todo por las mañanas se absorbe rápido en la piel te hidrata muy muy padre y te deja la piel mega suavecita además contiene factor de protección solar para proteger tu piel de los rayos solares y que no te salgan más manchitas y si ya tienes manchitas pues te ayuda a irlas desvaneciendo con el uso constante además de que huele delicioso ya voy en mi segundo tarrito y no me arrepiento muy buena crema y me encanta que la pueden encontrar prácticamente en cualquier súper cualquier farmacia es mega económica y bueno si quieren ver más opciones de cremas súper económicas que sirven para las manchitas no olviden checar el enlace que les dejo aquí en las tarjetitas y en la cajita de descripción de cremitas hidratantes para contorno de ojos les quiero recomendar dos que me gustan mucho una creo que la van a poder conseguir más fácil si es que viven fuera de europa y es esta de la marca loreal se llama revita lift láser x3 esta cremita me encanta para empezar porque tiene este aplicador como tipo balincito que siempre está bien frío y ayuda a desinflamar si es que se te hacen bolsas por las mañanas se siente delicioso el masajito además de que lo importante que es la cremita en sí es bien bien hidratante pero a la vez no es grasosa no es de esas que te dejen así como que la capa brillosa de hecho algo que me gusta de esta crema es que lo puede usar por debajo del corrector y no se me va a hacer grumos ni se me va a mover el maquillaje y me encanta usarla por las mañanas y por las noches porque me deja la piel más lisita súper suavecita y me ayuda a reducir la inflamación y las bolsitas en los ojos muy muy buena crema además de que tiene propiedades anti edad y otra que también pues tiene efectos similares pero que desgraciadamente no se puede conseguir en todo el mundo es esta de la marca 100 que contiene q10 esta la pueden encontrar en los supermercados lidl lidl hay en muchos países en europa y también en eeuu cuesta creo que la mitad o una tercera parte de esta de l'oreal y vale un buen la pena si la tienen a la mano pruébenla en serio porque de hecho ha sido comparada con cremas mega caras que de lancome que de steel louder y esta les gana en serio muy hidratante igual con propiedades anti edad ayuda a mejorar la elasticidad y la estructura de la piel en el contorno de los ojos no irrita para nada y bueno ambas opciones muy muy buenas mi serum o suero favorito de bajo costo fue este de la marca palmers se llama skin therapy oil face y este suero contiene un cóctel de ingredientes naturales que son buenísimos para nutrir y cuidar tu piel entre ellos se encuentran aceite de rosa mosqueta aceite de argán vitamina e y antioxidantes que nutren tu piel y la hidratan a profundidad se queda la piel bien bien suavecita y además tiene propiedades anti manchas si es que ya tienes decoloración o problemas de manchitas en tu piel te ayuda a ir emparejando poco a poco el tono de tu piel a ir borrando las manchitas también tiene propiedades anti edad para mejorar la estructura y la elasticidad de la piel y además es un producto que puedes usar independientemente de tu tipo de piel yo tengo piel mixta a grasa y a pesar de que tiene aceites no me deja la piel con esa sensación pegajosa como de que me estoy derritiendo es muy ligero se absorbe muy rápido la piel como que se lo bebe y si tienes piel grasa o con parches de resequedad con más razón te va a encantar porque es mega hidratante y la piel se ve súper bonita cuando lo uso y bueno ya tengo mucho tiempo usándolo y de que lo conozco se lo he recomendado a varias personas y todas lo han amado así que bueno ahí va mi recomendación para ustedes un producto multipropósito y que sirve para todo tipo de piel y para todas las edades yo por lo general me lo compro en walmart pero también lo he llegado a ver en superama si no mal recuerdo y en otras farmacias y si no también lo pueden encontrar por amazon es muy económico y el mejor serum que he probado hasta el momento de bajo costo de toallitas desmaquillantes mis favoritas fueron estas de la marca nivea con agua micelar son buenísimas siempre están bien húmedas e impregnadas de agua micelar y desmaquillan padrísimo te quitan la base de maquillaje sombra labial todo sin batallar no me irritan para nada la piel y además me encanta de que tienen una textura muy muy suave muy delicada incluso para pieles sensibles se las recomiendo además de que dejan una sensación muy limpia en la cara no te dejan ese efecto grasoso o resbaloso es como si tuvieras desmaquillado con agua y pues son muy prácticas si andas de viaje o tienes flojera de andar con la botellita y los discos de algodón estas toallitas te sacan de apuro y me dejan la piel bien bien limpia y por cierto quería hacerles la aclaración porque hace poco que estuve en méxico se me terminaron y en el super encontré estas de la marca nivea que dicen toallitas desmaquillantes pero no mencionan que tengan agua micelar estas no me gustaron están como que muy secas no me desmaquillan bien y el residuo que me dejaba en la piel como que me irritaba se sentía como un ardorcito medio raro y de plano no no vale la pena para mí no tiene nada que ver con estas pero si buscan unas buenas toallitas desmaquillantes de bajo costo estas de nivea buenísimas nada más chequen que diga con agua micelar para desmaquillarme los días que uso máscara de pestañas waterproof o productos como delineador o labial a prueba de agua lo que siempre uso es esta agua micelar bifásica de garnier es una pasada te desmaquilla padrísimo super rápido sin batallar las máscaras de pestañas así que son rudas y que se pegan a las pestañas con unos segundos que detenga el algodoncito sale toda la máscara no me irrita los ojos si me llega a entrar el producto no me arde y lo puedes usar en los ojos en los labios y en todo tu rostro no te deja sensación de aceite ni pegajosa te deja la cara mega limpia de todas formas yo siempre después de desmaquillarme me lavo la cara con un limpiador facial pero es un buen producto como para hacer el primer paso y quitar esa máscara de maquillaje toda la capa gruesa funciona de maravilla además de que está bien grande rinde muchísimo y me conviene más que comprar un desmaquillante bifásico pequeño que me lo acabo super rápido este me dura más tiempo es muy muy económico y se los recomiendo mucho si usan maquillaje así como que de esos rudos que duran un buen este se los va a quitar sin ningún problema y bueno creo que vale mucho la pena y de mascarilla facial para limpiar la piel y los poros a profundidad una que les puedo recomendar es esta de la marca l'oreal arcillas puras con efecto detox esta la recomiendo sobre todo para pieles mixtas a grasas o si tienen problemas con poros muy abiertos con puntos negros con espinillas esta mascarilla lo que hace es como que absorber el exceso de grasa de sebo en la piel y además mientras se está absorbiendo la grasa también limpia de impurezas de suciedad que se haya acumulado en los poros te deja los poros súper súper limpiecitos y bueno es de estas mascarillas que se pone así súper dura como una piedra y puedes ver ahí como que los puntitos que se está absorbiendo la grasa y los puntos blancos también es increíble como se ve de asquerosa pero realmente funciona me deja la piel totalmente suavecita y limpia y es muy recomendable de hecho estaba pensando en hacerles un vídeo igual de mis mascarillas favoritas de bajo costo pero también para otros tipos de pieles por ejemplo para hidratar la piel o para darle luminosidad o más opciones para limpiar los poros a profundidad si les interesa este tema de las mascarillas pues déjenme saberlo abajito en los comentarios y de protector solar para el rostro los dos que más estuve usando fueron uno de la marca garnier se llama sensitive expert tiene un factor de protección solar del 50 y esta es la versión especial para el rostro y el cuello tiene una consistencia de loción súper ligerita se absorbe muy rápido y no deja sensación grasosa ni pegajosa además de que esa prueba de agua y lo usé mucho en verano sobre todo cuando andaba en la piscina que me metí a nadar en la playa o si vives en climas muy cálidos donde sabes que es todo muy húmedo y que vas a sudar mucho este producto pues puedes confiar en él porque va a resistir la humedad y además si te llega a entrar en los ojos por accidente no arde ni quema como otros protectores solares es muy suave con la piel además de que no contiene perfumes ni parabenos y realmente siento que si me protegía muy bien la piel porque nunca me quemé ni me salieron manchas ni nada por el estilo así que muy muy recomendable y otro que también me gusta mucho es este de la marca viore se llama uv aqua rich water gel este tiene un factor de protección solar del 50 y me lo compré por amazon también lo encuentran en ebay es difícil que lo vayan a encontrar en el super porque es un producto japonés es una línea de viore pero japonesa y es muy 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 bueno es súper económico de hecho creo que es más económico que el de garnier o ahí se van pero es muy barato y este lo recomiendo especialmente si tienen pieles grasas o pieles como que no toleran mucho los productos que son pesados este tiene una consistencia muy acuosa se absorbe mega rápido en la piel como si te estuvieras poniendo un tónico no te deja esa capa blanquecina de hecho este tengo que decir que tampoco te deja la capa así muy blanca que se note que traes protector y lo puedes usar igual por debajo del maquillaje no me saca grasa y me protege súper bien del sol este dicen que es resistente al agua también pero por alguna razón como que uso más este cuando me meto a nadar y así pero este también es waterproof así que cualquiera de los dos muy buenos productos y si quieren ver más opciones de protectores solares que también me gustan no olviden checar el enlace que les dejo por aquí y en la cajita de descripción mis amores pues estos fueron mis favoritos low cost para el cuidado de la piel espero que todas estas recomendaciones les sean súper útiles y si este vídeo les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba y en los comentarios también escribanme cuáles son sus favoritos de bajo costo actuales para el cuidado de la piel muchas gracias por su visita los quiero un montón y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo ¡Muah!